Voy a dar vanamente a la Lauri Ah, perdón Pero es que no me recuerdo Mira, sabes que pues Yo digo que hagamos una cosa, Beto, no sé si Están de acuerdo conmigo Al final, hay que darles líneas a la masa Para que vayan investigueños Esta es la mía Tengo, te la estás cachateando Fuiste tú, wey ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Una vez más, yo soy Vic Ferreiro, sean bienvenidos A este, su canal, y hoy obviamente Ya pudieron ver un poco, un fragmento Del principio del video Antes de ponerles la introducción, obviamente Como en todos los videos, les puse un fragmento De este evento que se llevó a cabo Durante la grabación del Segundo episodio de la segunda temporada De nuestro podcast, La Esquina Manca, este podcast lo hago Con mis compañeros Beto Zuna Damián Ibarra y Brandon Esquivias Y de vez en cuando nos acompaña Normand Ortiz, otras personas Ahí detrás de cámaras, que nos ayudan A dando datos, ustedes saben De qué trata La Esquina Manca en sí, si no, aquí abajo en la Descripción está el canal, y aquí abajo También les voy a dejar el video De ese episodio, para que lo vean Obviamente, ese pedazo que les estoy mostrando Al principio, y que les voy a mostrar al final No está en el video Completo, esto es inédito Por parte de Beto Zuna, que me lo pasó a mí Para que yo pudiera explicarles a ustedes Qué fue lo que sucedió Ok, lo que sucedió fue lo siguiente Durante un corte del episodio número 2 Que se llama Pactos con el Diablo Que hablamos acerca de las personas en la historia Que han hecho pactos con el Diablo Y sobre todo también De las personas que se cree Figuras históricas que hicieron pactos Con algún demonio Nosotros hablamos de casos Referentes a eso Y durante un corte Damián Ibarra fue A asociar sus necesidades Digamos, al baño En lo que nos quedamos en el set Brandon Esquivias Beto Zuna, quien estaba detrás de cámaras Ya lo van a poder ver ahí en el video Cuando vayan Su servidor Bueno, estaba Normand Ortiz Y su servidor Éramos cuatro Dentro del set Cabe resaltar que este es un local Donde Beto Zuna trabaja O sea, tiene su propio negocio Y detrás del negocio Está el set Donde grabamos la esquina manga Creo que no lo sabían Yo se los explico No me regañes Beto Y de ahí Obviamente el local Está un poco extenso Cabe resaltar que este local Anteriormente le pertenecía A la ferretería Del padre De nuestro amigo Beto Zuna Que pues en paz descansa El señor Alberto Ya falleció Debido al COVID-19 Lamentable Un abrazo ahí a Beto A su mamá A su hermana A toda su familia Por la pérdida de don Alberto Lamentable Una gran persona Tuve el gusto de conocerlo Y Las opiniones Aquí se cruzan Yo en lo personal Antes de mostrar las opiniones Y el video completo Del fragmento De ese corte Antes de mostrar las opiniones De mis compañeros De la esquina manga Yo les voy a decir Lo siguiente Lo que yo pienso Que es Es que pudo haber sido Algo más externo Que es esto No había viento Número uno Pero Sabemos que las cosas Pueden pasar Se pudo haber caído Algo afuera en el patio Fuera del local Pudo haber sido Una persona Aquí o pasando Y el acero Para llamar nuestra atención Puede También Tiene mucho que ver Otra cosa Uno de mis compañeros Va a decir lo siguiente El ruido sonó De una manera más distante A donde Damián Ibarra Se encontraba Haciendo sus necesidades En el baño Cuando nosotros Le preguntamos a Damián El incrédulo No sabía De lo que estábamos hablando Inclusive Él lo va a decir Aquí a continuación En su opinión Él lo va a decir Lo va a plantear De que no tenía idea O sea Ni de pedo ¿Cómo creen? O sea Yo no lo hice ¿Cómo va a poder hacerlo? Él lo va a especificar Brandon va a dar su opinión Aquí a continuación también Y Beto Ni se diga lo va a dar A lo que menciona Beto A él le han pasado Bastantes cosas extrañas Dentro del local Desde el fallecimiento De su señor padre Pero Antes de meternos A lo normal Por así decirlo Aquí no se lo lógico Y mi opinión Esa tica O sea Lo más lógico Para mí Es que haya sido Alguien que iba pasando Con tal de hacernos La maldad a nosotros Para que nosotros Nos asustáramos ¿No? O sea Y te iban a decir Bueno ¿Cómo vas a ver Esa persona Que estos cabrones Están hablando De un tema paranormal Y los voy a asustar No, obviamente No, obviamente no vas a ver Pero para hacer la maldad El hecho de no darles El servicio en el local Por estar cerrado Por estar grabando Porque es lo que hace Beto Cierra el local Con llave Para poder Grabar a gusto A lo mejor No es la maldad Otra Otra Es que algo Se haya caído Fuera Ustedes van a decir Acabas de decir Que no hay viento Sí, no hay viento Pero no tiene nada que ver Que haya viento O no haya viento Para que algo fuera del local Se caiga Y suene Como si hubieran tocado Madera O un aplauso Hay muchos factores Lógicos Que nos ponemos Antes De que Pongamos Lo paranormal Sobre la mesa Yo, es mi opinión personal Mis compañeros Aquí lo van a ver A continuación Al final de la opinión De ellos Les voy a dejar El fragmento Del corte completo Cabe resaltar Y mencionar Amigos Que este fragmento De más o menos Unos dos minutos Completo No está En el video original De la esquina manca El que lo van a encontrar Aquí abajo No está Este video Es obviamente Sobre los pactos Con el diablo Únicamente Este fragmento De dos minutos Es un corte Que hicimos Ya saben Pausas Vamos al baño Me estoy meando Tengo sed Quiero otra cerveza Quiero más whisky Pausas por el estilo Pausas que se tienen que hacer Se corta ese pedazo Y se va a la basura Pero esta vez Si nos sucedió Algo muy extraño Y aquí Pues se los estamos planteando Nosotros Los de la esquina manca En el canal De su servidor A continuación Les dejo las opiniones De mis compañeros Ustedes se darán cuenta Con quien estoy de acuerdo Y con quien estoy Espero les haya gustado amigos Y ya saben Al final dejen su like Su comentario Sobre todo Suscríbanse al canal Al final de este video Van a ver todo eso De Twitter De Instagram Les agradezco Por estar aquí Por estar aquí una vez más Y yo los veo Hasta el próximo video Adiós ¿Qué onda Beto? Oye ¿Qué piensas de lo que nos pasó Al día de la grabación Del ruido que Del video que me mandaste La grabación Del video pasado Del episodio Que nos tocaron En alguna parte De aquí del set O sea que realmente De aquí del local Todo es raro Porque en uno de los cortes Que hicimos No me acuerdo Si fue el primer corte Pero este Fue Damián Fue al baño Y nos quedamos Nosotros tres Yo estaba Atrás de cámara Simón Te quedaste solo Con Brandon Aquí Y estaban armando De este lado Y tú me dijiste No sé qué cosa En el corte Y soy yo Que nos tocaron Pero este Soy yo Como si hubieran Tocado la puerta Pero cuando yo Pudiera Dejar Si soy igual No Porque la puerta De hecho La puerta Del local Es de cristal Si Y este En el testimonio Bueno Lo que este Brandon Dice que aplaudieron Que hicieron esto Pues Pero pues Yo lo oí Como si fuera Así Como si hubieran Hecho Así Si yo Bien clarito Pues Y a tu forma De pensar Que viene Sendo eso Ya te ha pasado Algo aquí Pues Si Bueno Es sentido Así como Que alguien Camina Pues Oye el paso Pues Aquí Yo Aquí en el local Solo Pero De hecho Desde que empezamos A grabar La temporada De paranormal Desde estos Últimos dos episodios Nos han estado Pasando Pues ya Raras De hecho Se siente Como que Alguien está Aquí con nosotros O alguien Más Pues O más Personas Pues Está raro Pero si Nos han pasado Ciertas cosillas De que No se nos da El video bien O que Ya se nos ha sacado Dura bien poquito La cámara Se nos pasan Nos pasan mil cosas Pues No se nos logra Ver el video Como queremos Así Así Si Tu opinión Es que Algo Puede estar pasando No quiero Tampoco Sugestionarme Pero Este Si Estuvo Borrado Eso del Torquido Porque se oyó Super Clarito Y De hecho En el video Que te mandé Es el audio De la cámara Porque con el audio Del micrófono No se escucha No se escucha No es el mismo Alcance Y con la cámara Como la tenemos Atrás Se escucha más Nítido Pues Agraba más El ambiente Pues Se oyó Bien clarito Y es para este lado Es que hasta Nosotros lo escuchamos Si De hecho Lo escuchamos Todos Pero También fue el único Que no lo escuchó Dice que no Porque En eso Fue al baño Y bromeando Brandon Dijo Eh Se las tantes Acá Pero Ni al caso Pues No lo soy yo Pues Quien sabe Si Realmente Haya sido Una broma O Si Alguien Si Algo O alguien Nos tocó Pues Estuvo Realmente Raro Muy bien Un saludo A nuestros Suscriptores Ya está ¿Cómo andas? Buenas noches Es todo Oye wey No sé si recuerdas Que el video anterior Que grabamos El podcast De Creo que era Pactos con el diablo No sé si te acuerdas Algo así Que Escuchamos un ruido Este Lo escuchamos Algo así Entonces Les podría decir A la raza A los suscriptores De ahí del canal ¿Qué piensas tú Que fue eso? La verdad no No quiero Suscriptor a alguien Igual como los demás Y hasta yo Bromeé contigo Y que le grite A Damián Te la estás cacheteando Porque En mi parecer Se escuchó Como si hubieran hecho Algo así No sé Pero fue en un momento Fue rápido Se escuchó Y Eh wey Te estaba haciendo Algo Que chingada Y nos contestó Más lejos El sonido Venía muy cerca Si Si Y Damián Que el que estaba En el baño Se escuchó Pues en el baño Más atrás Pues si estuvo Muy extraño Porque Cuantando a las personas Que estábamos No hay una explicación Lógica Para ese ruido O cuyo caso Hubiera sido Damián Si hubiera escuchado Los pasos De que corrió Hasta el baño Así es Y no fue el caso Eso si Si estuvo Si 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 Tu postura Ante esto Es que si Si crees que haya sido Algo más Si Yo creo que si Fue algo más No No sé Qué Tampoco Quiero indagar Así No Que si Ahí está Pues Que ahí está Pero Que no Bien por él No Si Lo va a hacer Cuando no Ahí está Ahí Qué onda ¿Cómo andas? Qué onda Oye Ya ves que grabamos Un video De pactos con el demonio Un podcast Con la esquina manca Y pues Tú estabas Creo que en el baño En ese momento Cuando sucedió Y que te comentamos Que habíamos escuchado Un ruido Bastante fuerte Si Me gritamos Y se escuchó Cuando se dice ¿No tocaste? Entonces Cuando te dijimos Aquí que regresaste Al set Qué fue Tu reacción Qué fue lo que pensaste Pues Para empezar Cuando me gritamos Yo iba a estar Ya subiendo el cifro Y yo como que Pues no fui yo Como que estaba ocupado Como que Estaba haciendo chistes Y todo eso Y como no No pues no Estaba muy difícil Y pues Menos la tasa Acaso La admiración Fue de que Ah pues a lo mejor Alguien tocó afuera O Alguien pasó Y De broma O algo Golpeó tal vez Pero ese No estaba haciendo Ni viento Ni lluvia Ni nada Lo más me hizo como raro Pero Yo creo que tiene Una lógica ¿No? Tu opinión personal De esto ¿Qué viene siendo? Pues algo pasó Algo ahí Algo se cayó No sé Algo No Tío Entonces Tú puedes especificar A los suscriptores Que tú no fuiste De que reales No me fui Ni de perro Tío Estaba ocupado Haciendo el baño Así No Que Le dieron Estos mismos Que caca Que me Y todo Así No Me Me A todo Entonces Tú dices Que tiene que Una explicación Lógica Alguien más Pudo haber sido Y no irnos A lo banal Ok Un saludillo A los suscriptores Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Sigue suscribiendo A la laury Pero es que No me recuerdo Muy bien Sabes que Yo digo Que hagamos una cosa No sé si Estás de acuerdo Conmigo Al final Hay que darles Guiños A la raza Para que En Investigar Y yo Esta es la mía ¿Te la estás cacheteando? ¿Fuiste tú? ¿Híctor? Está cagando El huevo No, yo quiero El chingo De gana De mi ave El chingo ¿Tú vas a sentir Suelto? No, mames Se escuchó Como que aplaudieron Sí, mon Como que aplaudieron Vete la verga, hombre No, no Pero es que Como que Me tocaron Así, mon No, hombre Quiero que Te pierda No, mames La mía A ver A ver ¿Quién así? No 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 No, como que se aplaudieron Bueno Yo no puedo saber Porque yo no estoy Me voy a escuchar La vacía ¿Cómo se perdo? Pero yo no estoy Me voy a escuchar La vacía ¿Cómo se perdo? No Un tipo ¿Vací? No existe ni por qué no lo puede No hay mucha carga No hay mucha carga Se escuchó por allá, ¿verdad? Sí, güey De puta Sí, güey Sí, güey Estamos con los paraguayos Han pasado cosas raras Está grabado Está grabado Se va a estar en el formato Aquí está el formato Ah, no, sí, güey Está la mía Se la pasa a los mampos